Siempre vemos a los famosos con sus dientes blancos y resplandecientes, pero esto no es de la nada ya que nuestros rostros cuidan bastante su sonrisa debido a la exigencia de la TV y el HD, siendo los populares brackets uno de los elementos importantes para lograr la perfección. Pero ¿sabías que existe un tratamiento casi imperceptible? Hoy en día está como bien en boga, sobre todo en Europa. Nosotros vamos un poco atrás, todavía nos ha costado despegar, pero es un método que, como les decía, en los próximos años va a ser mucho más común. La ortodoncia lingual cada día gana más adeptos, en especial en nuestra farándula. Esto gracias a quienes se ven en pantalla y son bastante cómodos. Esta consta de adherir los brackets en la superficie interna de los dientes, a diferencia del tradicional que los ubica en la parte delantera, con el fin de enderezar la dentadura sin preocuparse de la apariencia. Uno de los que se atrevió es Alonso Quintero, quien nos cuenta su experiencia. Bueno, empecé en octubre del año pasado, llevo alrededor de 10 meses. Y claro, siendo actor, es difícil tener frenillos por delante, obviamente porque interrumpe con las pegas, porque puede ser que no calce con todos los personajes. Entonces, vine como a cachar qué onda. Otra que tiene la sonrisa de oreja a oreja con este procedimiento es Eugenia Lemos. La trazandina le perdió el miedo al dentista y también se lanzó a la piscina. Yo a lo largo de mi vida he probado tres tratamientos de ortodoncia. He hecho los típicos esos, los que se usaban antes, los que son un fierrito y se ponen y se sacan. Después, Invisalán, que son unas plaquitas, y nunca he visto tantos resultados. Y ahora llevo nada más que tres meses, tres meses, y me ha cambiado demasiado la mordida, se me ha ampliado la sonrisa. Aprovechando el vuelito, no pude dejar de preguntar al dentista de estos famosillos cuánto sale el tratamiento completo y así tener una sonrisa digna de Hollywood. Bueno, este tratamiento, hoy en día hemos logrado bajar bastante los precios, tanto como, creo que está un poquito más caro que el tradicional, porque también hay un costo laboratorio que la otra técnica no lo tiene, pero aún así los beneficios hacen que la balanza, la gente prefiera la ortodoncia lingual. ¿Entre dos y tres millones? Aproximo, no, dos millones, no, tres no, dos millones, sí. A pesar del miedo, solo hay que atreverse, pues como dice el dicho, para ser bella hay que ver estrellas. Bueno, al principio, obviamente, como cualquier cosa que te hacen en la boca, uno siente así como hay algo distinto, pero yo pensé que me iba a costar mucho hablar y la verdad es que no. Yo creo que mientras uno tenga buena calidad de piezas dentales, hay que cuidarla, la funda y esas cosas hay que dejarlo para casos donde ya no hay solución en el diente y nada, y si son cosas para que uno se sienta mejor, bienvenida. ¿No crees que los famosos se acomplejan al mostrar sus retoques? Yo, artistas también, no solamente en Chile, recuerdo que fue muy comentado a Leita en la época del Festival de Viña, cuando Américo se puso su frenillo. Oye, el otro día averigüé, Américo no se ha hecho nada de chupetear, si te acuerdas que decíamos que estaba como más estirado, bajó como más de 15 kilos. Uy, se le nota a él. Heavy, heavy, heavy. Ahora, esto de los brackets invisibles, claro, llevan algunos años ya y se usa poco. Mi hijo, por ejemplo, usa frenillo y usa con brackets normales. No sé si será muy caro ponerse los brackets por dentro. Pero, yo creo que es un pelo más caro. Un pelín más caro parece. Es que igual es caro. Ya todos los tratamientos... Ya los frenillos son caros. Sí, es súper caro. Estos invisibles serían como alrededor de 500, 600 luquitas más caros. Por eso hemos puesto en el que sé cuánto te costaría a ti en la casa este lujito, entre comillas. Claro, pero para uno que es adulto, digamos que ya, no sé, imagínate yo con lente y frenillo, parecería... Oye, pero... No digas cosas, porque lo que uno dice es... Pero si tú tienes los dientes precioso, no creas. No, le digo el de bailarín. Le paso el dato a las personas adultas que no... Claro, pero no sé si es para todo la... O sea, que sí puede tratar todo. Pero hay una alternativa que es como una plaquita que parece como eso relajante. Sí, es como una plaquita que se pone como un frenillo. Que es transparente. Yo la tengo, sí. Yo tengo frenillos fijos abajo, que son transparentes, que no los voy a mostrar, porque... No, porque están... Yo son por fuera o por dentro. Ay, pero qué asco, ¿cómo los voy a mostrar? Sí, pues no los voy a mostrar, porque más encima estoy ya como... En la mitad, entonces, como que te hacen espacios para... ¡No los voy a mostrar! A ver, ahí... Pero, Roberto, son por dentro. Ya, nada más. Uy, pero no sé, nunca habría cachado yo. Nunca te lo había visto, mi amor. Entonces, mira, mira... Nunca te lo había visto, mi amor. Y ojo, y no me costó caro, no es caro. Donde a mí me atendió, y aparte, la letita, ¡Oh, qué guapa! Siempre lo hacía cinco veces. Oye, la letista Lupe... ¿A quién es? ¿La Montse? No, la letista Lupe. ¿Por eso, Lisman, lo tiene? No, pero, ¿sabés qué? Mira, no es caro. Obviamente, yo me quería, en un principio, poner por atrás. ¿Cachai? Pero ahí la letista, mi hijo, no te conviene. ¿Por qué? Porque te vas a demorar entre cuatro meses en acostumbrarte a hablar con los frenillos atrás, y en lo que trabajas tú, claramente, no vas a poder. Pero a mí, de verdad, no me costó caro. No me ha dolido nada. ¿Cuánto te costó acostumbrarte a esos que te pusieron por dentro? Es que, mira, es que no lo voy a mencionar al otro dentista, pero yo estoy... Me tuve yo menos frenillos fijos. Yo cuando chico estuve, pero el otro dentista me lo hizo mal, y por eso tuve que volver nuevamente a hacerme solamente acá abajo. Y la plaquita que habla la... La Nati, ¿se acuerdan una vez que yo estaba hablando como así? Sí, yo me acuerdo. ¿Qué te pasa? Estaba con una plaquita que es transparente, que en verdad no se nota, y que después de un cierto tiempo te acostumbras. Pero yo ahora solamente la tengo que usar para dormir. Arriba de los tengo totalmente derecho. Oye, vamos a seguir hablando porque tenemos harta experiencia. Parece que varios de nosotros hemos estado... Yo quiero saber si duele el tratamiento llamado... Siempre duele. Yo lo hice y lo dolió más que la crea. Tófila. ¿Pero qué te duele? ¿Fuera de talla? Los ochenta. ¿Fuera de talla? No, espíralo sí, espíralo ochenta. No es tan bien. Pero se han cambiado las cosas. Pero en verdad... ¿Tú traías más gente? ¿Tenías que hablar sacándome la plata? Te lo juro que ahora no duele nada. Yo llevo de verdad cuatro meses que los premios no me ha dolido ni cuando me los aprietan, ni cuando voy a control... Te lo juro que no me ha dolido nada. A lo mejor es porque son los que están adentro. Porque me dijo que usa los normales, los brackets normales. Le ha dolido bien, le rompe por dentro. A mí me dolió mucho. Yo usaba de esas placas que se ponen y se sacan y te juro que cada vez que me lo aprietan, me dolió pero caballo. ¿Qué sistema ocupas tú? Yo como este, es muy cómodo. Me dolió jolón. Y que hay riqueza, ¿qué vas a ver? Ojalá, esos frenillos son muy ordinarios, ¿sabes? Pimitos frenillos, ¿sabes? Pero tipo, no tengo dinero, no tengo plata. Lo único bueno es que le da que el besito con sabor a naranja. Para romper el mito de verdad, a mí no me costó caro. Al contrario, yo me sorprendí cuando pude pagar el tratamiento completo. Yo tengo que hacer un tratamiento de seis meses, por ejemplo. Igual tenía, ojo, que ajo, igual tenía... La ensalada. Tenía una ensalada, no menor, no menor. Y claro, y me hicieron un tratamiento con la plaquita que hice la naranja de arriba, que es como una plaquita transparente. ¿Esta placa qué hace? Esa placa, lo que pasa es que arriba, porque tuyo, tenía detalles. Arriba. Claro, detalles que no necesitáis tener en fin. No, por favor. ¿Esta placa te lo corrí? Sí. Chiquillos, este incluso es una montaña rosa de emociones. ¡Uh!